Como sabemos, las fugas en el sistema de refrigeración pueden tener diversos orígenes, por ejemplo, mordeduras de roedores o mascotas, fisuras en el radiador o daños mecánicos como la bomba de agua. Al disminuir el flujo de agua, viene el riesgo de sobrecalentamiento. Aumentan en los motores de manera drástica. Para daños inminentes, también hoy nos trasladamos a la casa del radiador. Ellos tienen décadas resolviendo estos problemas. Cuando un radiador se recalienta, esta es la parte que no es enfriada por el aire, ya que ya está tapeada por tierra, por lodo o el tejido ha caído, entonces ya no enfría nada. Refrigerarlo significa controlar ese calor para mantener la temperatura ideal para su funcionamiento sin que sus componentes sufran averías. En primera instancia, el recalentamiento surge cuando la gente no le da un mantenimiento a su vehículo preventivo. Lo olvidan, entonces por eso tiende a calentar. El agua cuando entra aquí, entra caliente, es enfriada por el panel y entra aquí a este tanque ya un poco fresco, con unos 15 grados de diferencia, luego entra el motor y hace su ciclo de enfriamiento nuevamente. Por ello, cuando este elemento se taquea o se rompe, el primer síntoma es la humareda que se filtra por la presión intensa y estas son las consecuencias. Otra cosa que no recomendamos en la casa del radiador es aplicar agua, ya que el agua contiene químicos que dañen el sistema de enfriamiento. ¿Cuál es el cloro? El cloro hace que la bomba de agua se afecte. Si la pieza se rompió, ¿qué es lo que procede? Procedo a hacerlo nuevamente, pero en metal. Si de bronce el panel se hace en bronce, se hace en aluminio, entonces totalmente se cambia la pieza. Lo que aquí decimos es porque así es. Ahorita procedo a darle un chequeo al radiador de esta camioneta. Ponemos esta pieza en la boca del radiador con un poco de presión porque es fuerte. Por aquí podemos ver si no hay compresión a través de este manómetro. El ciudadano que venga aquí procede a dejar la camioneta, ¿eso cuánto tiempo dilata? Bueno, deja su vehículo por acá, si le hacemos mantenimiento, tarda de 3 a 4 horas. Además, tenemos un 20% de descuento en este mes de abril. Es una buena noticia para los miembros de nuestro club porque a los que están inscritos en el club de zona automotriz, consulta con Valeria, que es la presidenta del club, e inmediatamente le va a dar una orden para que vengan aquí a hacer el mantenimiento. Sí, le esperamos, claro. Bueno, ¿nosotros dónde estamos ubicados? Estamos ubicados del semáforo del mayor EO 600 metros hacia el lago o semáforo de la subasta 800 metros al sur. Nosotros ahorita para la entrevista nos quitamos las máscaras, pero ellos están bien protegidos, todo el equipo está con sus máscaras atendiéndolas a ustedes y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Sí, así es. Las mujeres tienen un sumo respeto aquí en nuestras instalaciones. Se les respeta a como se merece. Muy bien, vamos a regresar. Ustedes sigan con este Facebook, con esas redes sociales, así que no se pierdan nuestra próxima edición.